Buenas tardes amigos y amigas, estamos en Yaucoa, Puerto Rico y me acompaña aquí, bueno me acompaña no, yo vine a acompañarlo a él Eric Rivera, que es el dueño de Plata Nutres que es un negocio que lleva ya dos años aquí que han empezado poco a poco, que ha pegado súper bien que, deje que ustedes vean las vistas ya mismo pero le tengo que decir, ellos se especializan en todo lo que es plátano pero producen el plátano aquí mismo en Yaucoa así que todo lo hacen aquí y hacen el plátano en Plata Nutres en mofongo, ¿en qué más? arañitas, tostones, hacemos bujifongo bueno toda la cocina, es un burrito pero relleno completo de mofongo carne por encima, todo lo que aquí preparamos con plátano y me dicen que la especialidad son las picaderas me dijeron por ahí una cliente que tiene por ahí que la carne frita y las alitas son espectaculares son espectaculares, eso es verdad y entonces todo el plátano viene de aquí pues mira, todo el plátano es producido aquí en Yaucoa de agricultores yaucoeños por eso pues nos enfatizamos que es de la finca al plato la finca al plato y tú nos tienes ahí algo para que nosotros veamos claro que sí, para que degusten y den su opinión y entonces tienes, ¿cuánta gente te cabe aquí? que la gente puede venir con la familia la gente puede venir en grupo caben 200 personas sentadas al aire libre y tenemos parking tenemos buenas facilidades y buenos empleados explícame que hay aquí mira acá para que venga pues mira, esto es lo que son los chips de plata nutre se llaman plata nutre supremo pero tiene pollo también tienen pollo, o salen de pollo, de churraco, de carne molida tiene pico de gallo, ensalada y la salsa secreta de la casa ¿qué es secreta? tiene una salsa secreta ¿qué es secreta? entonces allá tenemos lo que es un platracón mini que el plato también sale grande ese es el plato más vendido que tenemos la bandeja más vendida así que son bolitas de mofongo tostones, carne frita y chicharrones de pollo oye, pero estos tonos se ven crunchies sí, son todo producidos aquí ¿esto de aquí? de aquí, sí todo es homemade bueno, pues ya ustedes saben hoy ¿cuándo tú abres? ¿de qué hora que horas? abrimos de miércoles a domingo de 11 a 9 de la noche de 11 a 9 de la noche de miércoles a domingo así que puede darse la vuelta con su familia y es un negocio de aquí y de la buena gente de Yauco así que muchas cosas buenas gracias